Por comunidades, el número de diagnosticados en las últimas 24 horas ha crecido de forma significativa en la Comunidad de Madrid, también en Aragón y en el País Vasco, por encima del resto de regiones. La incidencia acumulada en los últimos 14 días es la forma más efectiva para ver cómo está evolucionando el coronavirus aquí en España. Es ahora de 109 positivos por cada 100.000 habitantes. Es prácticamente el doble que a finales del mes de julio. Sin embargo, si lo vemos también por comunidades, vemos cómo el caso de Aragón roza prácticamente los 570, una cifra que triplica, por ejemplo, a la del País Vasco, la de Navarra o la de Madrid, y es prácticamente seis veces superior a la de la media nacional. En el País Vasco van a aplicar más restricciones desde el martes al entrar en vigor el estado de emergencia. ¿Alás, Nematurana? Sí, Euskadi estará en situación de emergencia sanitaria a partir del lunes y el martes. El Endacarí Ñigurcullo asumirá el mando único y decidirá medidas más restrictivas. Desde el Gobierno vasco reconocen que no estamos como en marzo, pero dicen que es necesario un paso atrás. Se limitará el aforo y el horario en la hostelería. Las reuniones serán de hasta 10 personas y las mascarillas en todo momento. El objetivo es que el sistema sanitario no colapse. El confinamiento no está sobre la mesa, pero la movilidad dependerá de cómo evolucionen los nuevos positivos. La consejera de Salud advierte de que, aunque con menos fuerza, podría acercarse un tsunami. Estamos ante un posible tsunami que es más visible, de forma más precoz, con mayor antelación y que somos capaces de ver su magnitud con mayor prontitud. Pero también esto nos está permitiendo tomar medidas para la prevención y para estar preparados.